Y la audiencia de juicio por el caso Estrella Dorada se reanudó este martes con la presentación de los alegatos finales por parte de la defensa de los acusados. En la diligencia también intervino la fiscal Tania Moreno, quien ratificó que las pruebas son contundentes y que la fiscalía aprobó la existencia de una red dedicada a cobrar por el trámite de pases en la Policía Nacional. Recordemos que ayer la fiscalía emitió dictamen acusatorio en contra de 15 personas, entre ellas el ex comandante de la policía, Fausto T.